La concejal de residentes extranjeros Laura López y el edil de juventud Daniel Muñoz han mantenido la primera toma de contacto para asentar las bases organizativas de la fiesta de Halloween. Esta fiesta arraigada en nuestra localidad desde hace una década se ha visto afectada por la pandemia cuyas restricciones hacían incompatible su celebración. Con la situación sanitaria más controlada y las medidas más relajadas los responsables municipales han decidido retomarla siempre teniendo muy en cuenta la actualidad con respecto al COVID. Como anticipo y a falta de detallar el desarrollo de la fiesta debemos informar que se llevará a cabo el día 31 de octubre en el antiguo recinto ferial y se contará con muchas sorpresas destinadas al entretenimiento y el disfrute de los más jóvenes. A medida que se vaya cerrando el programa se informará a la ciudadanía.